40 obras conforman la exposición de arte inspirada en conmemorar el Oaxlahu Bactum, titulado Tetum Té, exhibidas en el Cerro de Santo Domingo, la Antigua Guatemala. Veamos. La exposición de arte busca transmitir un mensaje positivo a través de tres tipos de piedra. El artista ha plantado en serpentina, estiatita y mármol su visión del Oaxlahu Bactum. Y la exposición que se trata del Trece Bactum, que es muy de Guatemala, muy de los mayas y no mayas de Guatemala. 40 son los escultores y cada uno presenta una obra. Para una exposición que fue pensada hace un año y cuya organización comenzó en marzo pasado, indicó la directora del proyecto y del movimiento de artistas Primeros Inceles. Una de las piezas es Latido de Luz, realizada con estiatita, cuya creación llevó cerca de 50 horas. La autora explica su inspiración. Que es el latido como del corazón, y es el latido lumínico del universo. Y por eso en eso me inspiró, porque además este latido de luz es una luz de esperanza y de un porvenir. La creadora de la obra Despertar en el décimo cuarto, realizada en estiatita y serpentina, también explica la creación. Mi teoría sobre el cambio de Bactum es que, bueno, la vida da oportunidades para hacer cualquier día una oportunidad de cambio. ¿Verdad? Es solo cuestión de la actitud, de estar despierto y consciente. La expresión de los escultores es diversa, pero con un mismo sentir centrado en el cambio de era. Tetunte, la piedra que habla como ácido titulado, es exhibida en el Paseo de los Museos de Santo Domingo del Cerro, la Antigua Guatemala. La exposición Tetunte, inspirado en el 13 Bactum, inició el 10 de noviembre pasado y finaliza el 3 de febrero próximo. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. ¡Gracias!